¡Bien! ¿Qué onda, Carlos Tino? Jessica Ortiz Marie Torres Hello Giovanni Gómez ¿Qué onda, mi Lupe? Dice Jessica L. Ortiz Hey Saludos Juan Lombrera ¿Qué hubo, bro? Jessica L. Ortiz, ¿cómo estás usted? Mi peloncito bello Sonia Rivera, prima Esta es mi prima Cousin A ver Sí Voy a empezar a promoverles algo, mi raza Porque es muy urgente que hagan ustedes Esta onda Inmediatamente Oye, como que tiene mucha luz Esta madre Mira, se me ve la cabeza blanca ¿Qué? Oh, Dios Así la hacen los angels, ¿no? Los angelitos, ¿o qué? ¿O cómo? ¿Pá dónde me muevo? Ahí Encina Encina Hoy Dijo Ahí, dijo la paja Luna Ok Ahí estamos Vamos a Tomarnos Nuestro Liver Detox Total Liver Detox De Nutrition and More Mi raza Tienen que tomarse este ¿Vean cómo funciona? Funciona bien a todo dar, mi raza La neta Yo no les voy a recomendar algo Que yo no me estoy tomando Que yo no lo he probado ¿Eh? Yo sí me lo estoy tomando Mire Salucita Ay, güey Ay, güey Esta pichito Allita Como que no está agarrando Esta madre Ahí Porque no No me están agarrando El celular ahorita Ahí les va Salud Con total Total Liver Detox De Nutrition and More www.com www.totaldetoxusa.com Ya la van a regañar TotalDetoxusa.com Tienen que prepararse mi raza Porque ya viene el día del pavo Y el día del pavo Todos nosotros descansamos Nosotros los paisanos Estoy muy orgulloso de mi gente Pero el día del pavo En vez de comer pavo Siempre comemos tamales ¿Verdad? O que unas carnitas Sí O que un chile colorado O que una barbacoa O que frijoles puercos ¿Verdad? Nos encanta el jale Porque debería de ser pavo Con jamón Pues porque estamos aquí En Estados Unidos ¿No? Así es como lo cerebran aquí Pero Mi raza Yo quiero que ustedes Se metan Allí a www 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 TotalDetoxusa.com Y Ustedes agarren Y ordenen Este producto Está baratísimo Mi compa No vaya a pensar Que no Pichilupillo Por las cosas caras Vende Pichilupillo Ya ves Ya ves como son la raza No, no, no Creo No estoy más Si no me equivoco Creo este cuesta 20 bolas No sé si es cierto Si alguien que ya lo tomó Ya lo ordenó Por favor me verifique Allí en los mensajes Cuánto cuesta este Si 20 dólares Y luego Este 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 Es que comieron azúcar Los niños aquellos Este es la sábila La sábila También Tiene su saborcito raro Pero Esta sábila No está tan mala Está rica Está bueno Dice Limpia el sistema digestivo Borra las cicatrices Y es antiinflamatorio Que quiere decir Que Usted se le va a quitar Lo hinchado No lo gordo Lo hinchado Muy diferente No quiero que vayan a confundir Estos productos Con Perder peso Ay Ya está vendiendo Productos De bajar De peso No Estos productos Son Para que usted Se limpia Su sistema Así hablan Así se me figura Que así hablan Las muchachas Cuando están viendo El 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 Instagram O el Facebook Live Ay Ya está haciéndole Competencia Y vendiendo Productos De dieta Ridícula No Estos son Para limpiarse El sistema Si a usted Compa En la mañana A usted Comadre En la mañana Le huele feo La boca Quiere decir Que usted tiene Muy sucio El estómago Es más Voy a empezar A tomarme El de la piña ¿Dónde está? Tráemelo de allá Y tráeme un vaso ¿Cómo lo voy a hacer? No lo iba a hacer Pero creo que Mi hija Yana Ya se ha llevado Rato tomándose Esta onda Ella ya se acabó Estos dos Ya mero me los acabo yo Dura aproximadamente Unas dos semanas Pero No, no, no I'm going to do it right here on camera ¿Por qué lo vas a hacer allá? Porque lo van a decir Mentira No se lo tomó ¿Le vas a poner un shot Acá adentro? Pero ya me tomé este Oh, ok O sea, este Este se le puede echar Uno de estos Adentro del vaso Pero como ya me lo tomé No lo voy a hacer así ¿Cuántas cucharadas De este es? Bueno ¿Una? Ok Este es El colon cleanser De piña ¿Por qué les digo A mi gente Que cómprenlo de una vez? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque viene El día del pavo Y el día del pavo No vamos a comer pavo Ni jamón No hay que hacernos güeyes Vamos a comer tacos Vamos a pistear Vamos a comer carnitas Vamos a comer barbacoa Vamos a comer un desmadre Vamos a comer un chingo de cosas ¿Verdad? Sí O sea, no vamos a comer ni ensalada ese día No Porque No sé si se han fijado Que ustedes hacen Eh Ensaladas y Y cosas así El día del pavo Y es la que se queda Ahí se queda Toda la lechuga Todas las verduras Los cejotes Ahí se quedan Y ahí Los frijoles puercos Diosito santo Y las tortillitas de arena Uy Entonces Prepara ese estómago Prepárenlo Mire Una cucharadita de este Sí Vámonos Y Vamos a echarle agua ¿Hasta aquí? Sí ¿Puedes decirme? No, no, no No nos van a regañar Si no me dis Si no Hablas Y luego Hasta ahí Pero eso te lo tenías que tomar en la mañana ¿Eso en la mañana? Y luego en la noche ¿A cuál? El solo detox Estas pastillas Estas pastillas también Entonces son dos en la mañana Y dos en la noche Y dos en la noche Antes de dormir Antes de dormir Bueno, yo ahorita no lo estoy haciendo antes de dormirme Lo estoy haciendo ahorita Porque creo que Quiero que mi gente Me vea que sí me lo estoy tomando Sí Que no digan que Ay, ni se los toma Ay, nomás venden productos Y no se toma nada No, sí me lo estoy tomando Ok, ok ¿Y tú ya te tomaste Todo esto? No, me hace falta Pero en el tiempo ¿Te has tomado esto? Sí ¿Has usado esto? Sí ¿Y también has tomado este? Sí ¿Y esos tres? Los cuatro Los cuatro Los cuatro ¿Este se sigue revolviendo o qué? Ok Son los cuatro productos Son los cuatro ¿Tú te los has tomado? Sí Yo me terminé el liver detox Ok Pero tú te has sentido así O sea, te da diarrea No, tampoco así No ¿No te da diarrea? Sí, te limpia el estómago Te limpia, pero no te da diarrea No, así Nomás haces más Más en lugar En cantidad Exacto Ah Entonces, nomás va Ok, entonces sí me lo puedo tomar Ajá Y no te duele el estómago ni nada Si no sientes nada de dolor así ¿No duele el estómago? No Ni nada Ajá Ok, dos pastillitas ¿Dos? Dos Gato, madre Pues nos vamos a pasar a limpiar desde ahorita, mi raza ¿Por qué? Ay Cabrón Porque Yo sí voy a comer mucho el jueves que viene Ajá El chiste es de que se empieza a limpiar el estómago desde ahorita Para que el jueves, cuando comamos mucho Ya tenga usted su sistema alterado ¿Verdad? Como dijera Gerardo Ortiz En preparación estamos ahorita En preparación me encuentro Pa' tomarme Liberty Talks Lo voy a componer una canción ahí para que me regañe el Gera A ver Compagera Cómprase uno también Está bueno Entonces este Este y este de un chingazo Si lo meto en mitad Y luego me tomo las pastillas y lo meto en la otra mitad Pero pues puede ser todo de un chingazo Ajá, si quieres Porque cuando estás pisteando si te toman las cervezas a pecho Fondo, 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 fondo Así que también digan fondo, fondo Con estas cosas No es malo Está bueno Está bueno El Liberty Talks si está grave Si Ese si está bravo Ese está fuerte Ajá Porque la gente La gente se va a limpiar el hígado Y no va a dejar de pistear Ajá Y lo que he notado Desde que yo terminé de tomar el Liberty Talks Ya no me desperto con morning breath Oh, ya no te apesta la boca en la mañana En la mañana como me despierto para nada Like, you know, everyone has morning breath Ajá But that one, nothing at all Entonces ahorita sí puedes besar a tu viejo en la mañana Es lo que está diciendo Ese pinche pan yo creo se está quemando Se le quemó el pan Vamos, exclusiva Exclusiva Ahí está, mira Por estar vendiendo productos de Nutrition and More No lo eches ahí Se va a prender el pinche bote It was for Elway Mira nomás Mira nomás Far, far I burned it Ok, mi raza Recuerden Métanse a TotalDetox USA.com TotalDetoxusa.com Y ordenen Esa Esos cuatro productos No van a gastar un dineral Como en otros lugares No crean que van a gastar el dineral Como en otros lugares Yo me acuerdo el precio que vendían las otras cosas Carísimas Aquí Las cosas están accesibles Y usted puede llamar Y hacer todas las preguntas que quieran hacer No compa No le va a afectar en el sexo No empiece con eso Porque ese hombre Ay, ¿qué? ¿Y eso qué? ¿Me va a afectar aquí? No, mi madre Esto le va a ayudar porque Toda la sangre va a fluir más rápido ¿Eh? Y todas las mujeres ¿Se da cuenta que se va a levantar en la mañana? Y ahora sí en la mañana Le van a poder Le van a poder dar su besito En la mañanita Así amaneciendo Mi amor, ¿cómo estás? Porque a veces no besan a las mujeres Porque le apesta feo la boca A veces, yo no sé ¿Verdad? Pero le mando un saludo a toda la raza que estuvo allí Este, viendo este Facebook Live Eh, ahorita que colguemos esta onda Métanse allí a A A USA Está bien quemado, ¿no? Chingue That thing was burning Métanse allí a TotalDetoxUSA.com Y haga su orden Por favor No sé cuánto cuesten los cuatro productos Pero Yo sé que no están caros Yo sé que la van a servir para usted Para su salud Prepare su cuerpo Porque vienen Vienen las fiestas navideñas Vienen las posadas Vienen las borracheras Vienen los parientes de allá de México Y luego luego agarramos la banda Y agarramos la música Y luego luego queremos pistear Y hacer fiesta No hay problema Pero antes de todo eso Limpia su sistema Para que se sienta bien a todo dar Estamos, mi raza Un saludazo para todos ustedes Los quiero un chingo, mi raza Por eso los quiero vender productos Buenos y naturales De Nutrition and More TotalDetoxUSA.com Bye